Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Super Gutiérrez presenta En cámaras de vigilancia buscan a sujetos responsables de millonario robo en el fraccionamiento Las Musas Esperan denuncia de robo cometido en farmacia Purex en el ejido Piedras Negras Sujeto roba un vehículo de un lote de autos en Del Río Boulevard ya fue detenido Comienza juicio a dos sujetos por secuestrar a una persona en Nava, Coahuila Y Yonqueros más vigilancia tras robos en el sector del Camino a Maravillas Preocupa al obispo, suicidios y desempleo Se atenderá a familias desde contexto profundo Finaliza esta semana jornada de incorporación a programa de pensión universal para adultos mayores Confirma jurisdicción sanitaria, cuatro nuevos casos de dengue 2 fueron de tipo hemorrágico El diputado Guillermo Ruiz exhorta a la Profeco a instalar módulos de recepción de quejas en temporada decembrina Igual Paz y el Condado cerrarán jueves y viernes sus oficinas por celebración del Día de Acción de Gracias Esto y mucho más en Telezoca López Pertino La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenas tardes, feliz lunes Espero que esté pasando una excelente mañana Y es la una con tres minutos Y a esta hora de la tarde Ya la temperatura por fin Se encuentra en ascenso y se ubica en los 26 grados celsius equivalentes a los 79 grados fahrenheit Espero que esté pasando una excelente tarde Yo soy Karen Casas y le doy la bienvenida a Telezoca López Pertino Yo le traigo toda la información del pronóstico del tiempo Y más en este inicio de semana para que se prepare conociendo las temperaturas Que nos esperan el día de hoy durante los siguientes días de la semana Porque cabe mencionar que nos espera un lunes caluroso, altas temperaturas, cielo completamente soleado Con ligeras ráfagas de viento que estarán alcanzando velocidades entre los 10 hasta los 15 kilómetros por hora La temperatura máxima en los 29 grados celsius Ya solamente faltan algunos grados para llegar a la temperatura máxima del día de hoy Ya por la noche con un cielo parcialmente nublado Nos encontraremos con algunas nubosidades Sin embargo no hay ninguna posibilidad de lluvia La temperatura mínima en los 12 grados celsius Que nos esperan los siguientes días de la semana La temperatura por fin empieza a descender para el día de mañana martes La temperatura máxima bastante agradable En los 21 grados celsius como mínima 12 grados Las ráfagas de viento se van a mantener bastante ligeras hasta los 10 kilómetros por hora Y para el día miércoles mucho a mitad de semana Porque la temperatura se va a encontrar en ascenso nuevamente 28 grados celsius como máxima Como mínima 13 grados celsius Y para el día jueves con la temperatura más fresca nuevamente La noche, madrugada y mañana fría Para que lo tengan en cuenta y se prepare antes de salir de su hogar Cargando con alguna sudadera Ya que la temperatura mínima se espera Que se esté ubicando en los 6 grados celsius como mínima 22 grados Y arrancamos el fin de semana con temperaturas bastante agradables También por si usted ya empieza a realizar planes En los últimos días de noviembre La temperatura máxima se va a estar ubicando en los 18 grados celsius como mínima 8 grados Y para el día sábado con un ligero ascenso en la temperatura máxima En los 22 grados celsius y con mínima 9 grados Todo esto sin ninguna posibilidad de lluvia Para que usted pueda realizar alguna actividad que tenga pendiente al aire libre Pues aproveche estas temperaturas bastante agradables Recuerde que el día de hoy se esperan altas temperaturas Y también para la región norte de Coahuila Para la ciudad de Acuña y Jiménez 31 grados celsius como máxima La temperatura mínima va a estar oscilando entre los 9 y 10 grados Para 5 manantiales La temperatura con un ligero descenso en los 30 grados celsius Como mínima 11 grados Y para Sabinas con la temperatura más alta 32 grados celsius como máxima Y como mínima 12 grados Las temperaturas se mantienen bastante similares También para el sur central de Texas Por si usted tiene pensado salir de la ciudad Pues déjeme compartirle que para la ciudad de San Antonio y Uvalde La temperatura máxima se espera que se ubique en los 84 grados Fahrenheit Un ligero ascenso en la temperatura mínima para San Antonio Se va a estar ubicando en los 49 grados Fahrenheit Y por Uvalde con un ligero descenso bastante fresca la noche En los 47 grados Y para Carrizos Pricks tenemos un ligero ascenso en las temperaturas 87 grados Fahrenheit como máxima Como mínima 51 grados Todo esto con un cielo completamente soleado Y ya despejado por la noche sin ninguna posibilidad de lluvia Como le comentaba recuerde tomar sus debidas precauciones Con estas altas temperaturas Para este lunes la hidratación y el uso del bloqueador solar Son factores muy importantes y más con estas temperaturas Hasta aquí la primera actualización del pronóstico del tiempo Yo le invito a que se quede con nosotros aquí en Telezócalo Vespertino Porque ya le tenemos más información Y porque más adelante le voy a estar actualizando nuevamente el pronóstico del tiempo Así que ya lo sabe que ese con nosotros no le cambie Muy buenas tardes La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Cuando es luna de la tarde, 7 minutos, revisamos los puentes internacionales Ahí vemos el puente internacional número 1 con tráfico completo de caseta a caseta Unos 40 minutos el tiempo estimado de cruce Tómese su tiempo, si usted va a Igualpas, Texas El puente 1 está prácticamente lleno Vamos a revisar el puente internacional número 2 Para ver cómo se encuentra en este momento el tráfico vehicular También está con importante carga vehicular Ahí vemos la parte inicial con fila en el puente número 2 Está casi lleno el puente 2 Hay que tomarse su tiempo En este cruce es más lenta la revisión por parte de aduanas y protección fronteriza Unos 45 minutos a una hora el tiempo estimado de cruce por el puente número 2 Un aviso que tiene, que emite la ciudad de Igualpas, Texas El sistema de los puentes internacionales Informa que habrá cierre temporal del puente internacional número 1 A partir del domingo 1 de diciembre a las 6 de la tarde Y hasta las 10 de la noche se suspende el tráfico vehicular por este cruce El tráfico peatonal se mantiene Habrá una serie de eventos en la Gran Plaza Así es que se recomienda a los usuarios que utilicen el puente número 2 En este horario el próximo domingo Cerrará de 6 de la tarde a 10 de la noche el puente número 1 Únicamente para vehículos Este es un puente que solo lo usan vehículos particulares Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odel, empresa líder de transportes en la región Presenta el tipo de cambio peso dólar Muy buenas tardes Les informamos rápidamente cómo se adquiere el tipo de cambio En este día a la compra en 19 pesos A la venta en 20 pesos Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región Presentó el tipo de cambio peso dólar Bienvenidos a esta audición Estamos pertinente al Zócalo de hoy lunes 25 de noviembre del año 2024 Ya estamos listos para llevarle toda la información importante Que se ha generado en esta región norte de Coahuila y el sur de Texas Los hablamos como siempre con mucho gusto Mi compañera Simónia Alvarado y un servidor Francisco Lina Muy buenas tardes Francisco Muy buenas tardes a todos Gracias por acompañarnos, bienvenidos Vamos a iniciar con la información que se genera en este momento Vamos a un enlace con nuestro compañero Mario Alvarado Que nos tiene información importante Adelante Mario con tu reporte, buenas tardes ¿Cómo está Francisco? Buenas tardes para usted Y buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Super Channel Bueno pues en un lapso no mayor a una hora Se presentaron dos accidentes importantes El primero de ellos En el ejido, el centinela En la principal calle Se estaba reportando una volcadura Por lo cual se movilizaron ambulancias de Cruz Roja De Protección Civil y de Bomberos La Unidad de Rescate de Protección Civil Y también la Policía Estatal Al llegar al punto Bueno pues, desconocemos Cuánto tiempo habría ocurrido de esta volcadura Francisco, lo que pasa es que llegamos Y lo único que se encontraba en el lugar Era una dama la cual había terminado con algunas lesiones El vehículo aparentemente pues ya lo había remolcado una grúa Ahí nos estuvimos entrevistando con la dama Pero no quiso dar más detalles de su identidad Por lo cual de inmediato los paramédicos de Cruz Roja la valoraron Y decidieron trasladarla a la clínica 11 Del seguro social Aparentemente viajaba otra persona más con ella Pero se retiró del lugar También hace unos minutos En el cruce de Adolfo López Mateos Y la calle Monterrey Ahí en la colonia Roma Otro fuerte accidente se presenta Cuando la conductora de un vehículo Infinity Esta conductora, una mujer adulta De nombre Magdalena Ella conducía un vehículo Infinity Se atraviesa la vía libre de un vehículo Chevrolet Cobalt conducido por Alejandro Pero Ojo aquí también La prudencia Al conducir A pesar de que el vehículo afectado Iba en vía libre Bueno, este vehículo está diseñado Para dos personas únicamente Y ya en casos extremos Para cuatro Iban ocho personas Entre niños Y personas adultas Que pues bueno Al momento del impacto Por lo menos un adolescente Terminó con lesiones importantes De hecho en el lugar Comenzó a convulsionarse Pero afortunadamente Ya se encontraban los paramédicos Quienes se llevaron A esta adolescente Y a la mujer adulta Que es señalada De ser la probable responsable De este accidente La cual conducía Como te comento Este vehículo Infinity Con placas del estado de Texas Por varios minutos Estuvo prensada Pero entre testigos Los oficiales Y también familiares Pudieron Pues de alguna forma Desdoblar Los fierros Y pudieron sacar A esta dama Quien fue enviada A un hospital Para su valoración médica Así como La adolescente Que comenzó A convulsionarse Entre ambas partes Pues bueno Trataban de llegar A un acuerdo Pero no No fue posible Por lo cual Este accidente Fue consignado Ante asuntos Viales Es de momento La información Que les presento En esta tarde Ahí exhortar A la población A manejar A la defensiva Para no ser parte De las estadísticas Y menos Durante ya El cierre de año En las épocas Casi decembrinas Y estar Batallando Con los vehículos En el taller Con el seguro Si te lo arreglan A tiempo Y si llegan Las piezas A tiempo Así es que Mejor manejar Para la defensiva Mario Sí Pues bueno Aprovechar El aguinaldo Estos pagos Extras Del ahorro Que vienen En las próximas fechas Pues para otras cosas Y no estar pagando Las deudas Sin duda Gracias Mario Por tu reporte Buenas tardes Buenas tardes Gracias a todos Es momento De ir a un corte Comercial Y regresamos No le cambie Está en su edición Vespertina De Telezócalo Mi abuelito Es mi superhéroe Y mi abuelito También Le pregunté Que de donde Sacaba su superpoder Y me contó Que de las vacunas Me protegen De que enferme Gravemente Por influenza O por COVID Mamá me va a traer Un hermanito Por eso le pusieron Su superpoder Yo también quiero Si eres persona adulta De 60 años o más O estás embarazada Acude a tu unidad de salud O centro hospitalario Por tus vacunas Son tu superpoder La vacunación Salva vidas Gobierno de México Por primera vez La Cámara de Diputados Aprobó una reforma histórica Que transforma El poder judicial Ahora jueces Magistrados Y ministros Serán elegidos Por el pueblo Si eres joven Abogado Con excelente promedio Académico Y comprometido Con la justicia Puede ser parte Del cambio Regístrate en Registroeleccionjudicial.adid.gov.mx Y construyamos juntos Un sistema más justo Cámara de Diputados 66ta legislatura Soberanía Y justicia social Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo Que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo Merece hoy Ay, a la izquierda Como el corazón Peté, Peté Es la cuarta Peté, Peté Es la cuarta Peté Es la cuarta Transformación Porque México Merece más Ay, Peté El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Aquí en Pemex Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Porque rinde más la gasolina Porque pesco más en corto Mi casa y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita Es lo más ahorrativo Porque rinde más la gasolina Porque está más cerca de mi casa Y siempre cargo aquí La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar En Pemex Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Pemex Pemex Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes, Somos Lobos Presenta Continuamos con información de seguridad Hay una solicitud que realizan jonqueros, comerciantes de autopartes usadas y es en el sentido de que se fortalezca la seguridad ante la serie de robos que se han presentado en este sector Tras los robos registrados en el sector Maravillas donde ranchos, quintas y el seminario han sido objetos de robos los propietarios de los jonques situados en el sector solicitaron a las autoridades más vigilancia Epic Menio Palafó, comerciante de autos indicó lo anterior y solicitó más colaboración para ser víctima de los ladrones Ahorita estamos esperando al que robó aquí en este jonque y que robó en el seminario entonces queremos que lo atrapen porque se puede cometer un delito más grave ¿Otros jonques han sido afectados? Sí, sí tenemos también cuatro o cinco jonques más que han sido afectados no es el mismo y no es la misma manera que operan son diferentes diferentes grupos o diferentes personas que están entrando a robar ¿Se pide un poquito más de vigilancia por los sectores? Sí, ya lo hemos pedido con las mismas autoridades pero no quieren accionar yo les presenté aquí a uno de los comandantes vino a investigar robos de carros y yo le proporcioné el video y dice que a él no le interesa que porque él tiene otro otro trabajo el trabajo de él es investigar los carros robados y ya le mostré el video y hasta ahorita a la fecha no han hecho nada La Policía de Investigación Criminal tomó conocimiento del robo cometido en la farmacia Purex donde un solitario sujeto con una bufanda en su cara logró llevarse un teléfono celular propiedad de la cajera Beatriz Elena Sáenz de 60 años el agente investigador del Ministerio Público Luis Julián Valdés indicó que espera la denuncia formal de los hechos Sí, se tomó conocimiento por hechos que ya le señala como delito en el cual se estará poniendo a disposición del agente del Ministerio Público en turno más sin embargo se tendría que esperar y recabar datos de procedencia como lo son lo creía por los probables víctimas y ofendidos ¿Se cuenta con información de estos hechos? Estamos en espera de que se establezcan las circunstancias de los mismos para poder establecer la modalidad así como la cuantía de los objetos que fueran sustraídos para Super Channel 12 Armando Valdés Y avanzamos con más información también que tiene que ver con robos cometidos en la ciudad y es que a través de cámaras de vigilancia se busca detectar a los sujetos que cometieron un presunto robo en qué sector en el fraccionamiento Las Musas este del que le dábamos cuenta hace días sobre un robo de una caja fuerte al interior de una residencia Después de la denuncia que fue el robo cometido en el fraccionamiento de Las Musas donde los amantes de lo ajenos llevaron la caja fuerte con 19 mil pesos en efectivo y más de 100 mil pesos en joyería propiedad de Eduardo se busca los responsables de los hechos y contaba con algunas pistas El agente investigador del Ministerio Público Luis Julián Valdés da a conocer la información Sí, se tomó conocimientos por hechos que le señala como delito en el cual se ha iniciado la carpeta de investigación se están recabando todos los datos de prueba pertinentes para la integración de la carpeta y para la creación de los hechos ¿Se tenían algunos datos importantes dentro de la misma carpeta? Sí, que se pueden dar a conocer Se están analizando todos los datos de pruebas pertinentes a estos hechos para establecer la identidad del probable o los probables responsables se cuenta con líneas de investigación activas ¿Videos también? Se analiza todos los datos de pruebas anexados dentro de la carpeta de investigación Para Superchannel 12 Armando Valdés Ya se inició un juicio a dos sujetos Eduardo y Carlos N ellos están acusados de el delito de secuestro la víctima es del municipio de Nava El juicio contra Eduardo y Carlos por el delito de secuestro en su modalidad con propósito de causar daños o perjuicio a la persona privada de su libertad dio inicio El agente investigador del Ministerio Público Luis Julián Valdés dio a conocer sobre los hechos acontecidos en Nava en el año 2022 Sí, se está iniciando un juicio oral esto dentro de una causa penal puesta a disposición ante el juez penal en el cual se estarán desahogando todos los medios de pruebas que se anexaron a la carpeta de investigación estos hechos ocurrieron en esta región se estará esperando las próximas horas para ir teniendo conocimiento de cómo se está desenvolviendo este juicio ¿En qué años estamos hablando? Estos hechos ocurrieron en el año del 2022 ¿Delito catalogado como grave? Sí, es un delito catalogado como grave ¿Dos personas? Se cuenta con varios imputados sin embargo al encontrarnos dentro de una causa penal activa tendríamos que esperar la resolución de este proceso Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde con 22 minutos y ahora vamos con Dariela Macías y su informe desde Noticias Univisión 41 de San Antonio, Texas Gracias está la información más importante generada de este lado de la frontera es oficial la Biblia estará en el currículum académico de las escuelas públicas en Texas iniciando el próximo ciclo escolar en agosto del 2025 así lo aprobó el Consejo Estatal de Educación del Estado Vamos a Austin con Lidia Terrazas A pesar de una lluvia de críticas Texas aprobó un plan de estudios que incluye enseñanzas bíblicas para estudiantes de kinder hasta quinto grado en sus escuelas públicas para el próximo ciclo escolar El plan educativo denominado Blue Bunet Learning fue aprobado por funcionarios de la Junta de Educación de Texas con 8 votos a favor y 7 en contra por lo que ha sido añadido a una lista de materiales académicos opcionales para los distritos escolares Pone a Texas en el centro de un movimiento nacional para usar las escuelas públicas para promover agendas religiosas Esto intensifica el debate sobre las enseñanzas religiosas en las escuelas Aunque la opción no es obligatoria el estado pagaría los distritos escolares entre 40 a 60 dólares por estudiante si la eligen Están incentivizando los distritos escolares con más fondos Esto es problemático porque nuestras escuelas públicas no tienen los fondos suficientes Cientos de personas testificaron al respecto y es que el material ha sido fuertemente criticado por supuestamente centrarse en el cristianismo más que en otras religiones Aún así algunos padres y abuelos en Texas dicen estar de acuerdo independientemente si este favorece a una religión más que a otra Es muy importante que tienen un poco más de respeto mientras que esté uno hablándole a los niños van a pensar que sí existe el mal Otros están en desacuerdo Yo los llevo a la iglesia y yo trato de darles la mejor educación que pueda no al gobierno El plan de estudios enseñaría a los niños de kinder sobre la regla de oro utilizando textos del Nuevo Testamento mientras que los estudiantes de quinto grado estarían expuestos a pasajes bíblicos como la enseñanza del hijo pródigo derivada del libro de Lucas El pasado jueves el superintendente del estado de Oklahoma anunció la compra de cientos de Biblias para estudiantes de preparatoria en su más reciente esfuerzo de incorporar la Sagrada Escritura en los planteles escolares de ese estado Y es que Texas, Oklahoma y Louisiana han implementado la Biblia y otras doctrinas religiosas en las escuelas En Austin, Texas Lidia Terrazas Univision Lidia, gracias Con esto vuelvo con ustedes al estudio deseándoles un excelente inicio de semana Dariela Macías Univision En la misa de este fin de semana el obispo de la diócesis de Piedras Negras Alfonso Miranda Guardiola señaló que se va a tratar de forma más profunda problemáticas como el suicidio y el desempleo problemas que tienen muy agobiadas a las familias aquí en la diócesis y a nivel nacional Tras ser electo responsable de la dimensión familia dentro de la conferencia del episcopado mexicano el obispo Alfonso Miranda Guardiola señaló que a nivel diocesano hay varios temas que le preocupan y que tienen que ver con las relaciones familiares indicó que por lo que respecta al suicidio llama la atención en Coahuila esta problemática por lo que se habrán de ofrecer conferencias talleres y otras actividades que ayuden a frenar ese tipo de conducta o comportamiento en la sociedad aceptó que otro tema muy fuerte y pesado en la diócesis es el desempleo específicamente en la región carbonífera debido en gran parte al cierre de la empresa Altos Hornos de México y por la imposición de impuestos por la actividad minera Monseñor Miranda Guardiola señaló que otro tema que también le preocupa ya que impacta directamente en las familias es el hecho que tanto el padre como la madre tengan que trabajar ya que ello genera una cierta desatención de los hijos además de que indica que ambos tienen que trabajar para salir adelante yo en particular en Coahuila especialmente en nuestras diócesis de Pernas Negras lo que he alcanzado a percibir una es el tema del suicidio que resalta mucho en Coahuila entonces es algo que está en nuestro foco para poder hacer cosas al respecto conferencias y talleres prepararnos etcétera etcétera ahí vamos poco a poco pero el tema está ahí muy latente en nuestra mente y corazón por una parte por otra parte el tema muy fuerte y pesado del desempleo especialmente la zona carbonífera donde altos hornos cerrado el tema de los impuestos a la extracción minera y la baja en la industria minera entonces ha golpeado fuertemente muchos pueblos y bueno eso me preocupa mucho porque también tiene que ver con la baja en la inscripción en los colegios católicos si no hay trabajo pues no hay alumnos que puedan pagar porque el colegio católico es privado y aunque haya becas pues no como quiera hay que pagar y no no alcanzan eso es importante el tema también de las familias cuyo papá o mamá trabajan en las maquiladoras y eso es otro tema muy pesado especialmente en la cuña en piedras negras con imágenes y edición de Israel Calderón para Super Channel 12 Edmundo Garzalara y atención porque en esta semana finaliza el registro para la pensión universal de 65 y más para todas aquellas personas que están en proceso de incorporarse personas que habían quedado desfasadas y que no habían alcanzado todavía tendrán oportunidad hasta este próximo viernes Este sábado 30 de noviembre es el último día de registro para el programa de pensión universal para adultos mayores que ya tengan 65 años o que vayan a cumplir esa edad a más tardar el 31 de diciembre informó Carmen Julia Cerda responsable de la jornada de incorporación indicó que de esa manera y de acuerdo a indicaciones de la delegación estatal de la secretaria del bienestar personal de la dependencia estará todavía el martes registrando adultos mayores en la pirámide del sol de la plaza de las culturas ya que de miércoles a sábado la jornada de incorporación se realizará en las oficinas de la dependencia recordó recordó que los adultos que se están registrando en esta jornada de incorporación habrán de recibir su tarjeta dentro de los primeros dos o cuatro bimestres del próximo año por lo que sobre todo la gente foránea debe estar atenta a los operativos mencionó que de igual manera quienes se registraron durante el operativo efectuado en agosto es importante estén pendientes de los operativos y redes sociales puesto que no se descarta que su tarjeta les pueda llegar en el mes de enero del próximo año luego ya nos reincorporamos a la oficina de bienestar ¿ahí termina ya este operativo? sí porque ya nada más hasta el día es nada más hasta el día 30 para poder registrarse ¿el sábado todavía no está por ahí? el sábado también el sábado todavía no está por ahí estamos de 9 a 1 los sábados y vamos a estar ahí en la oficina de bienestar ¿ya esto es para que a partir del próximo año ya puedan ser merecedores de esta pensión? sí ahorita tenemos una fecha tentativa de que llegue la tarjeta pero igual se tarda de 2 a 4 bimestres hay que estar atentos a los medios de comunicación estar preguntando porque si viene mucha gente foránea viene mucha gente pues de Estados Unidos tienen que estar muy atentos para el día del operativo ¿verdad? para poderles entregar su tarjeta ¿también están pendientes entregarse los que se registraron en agosto? sí están pendientes ahorita estamos esperando a ver que las instrucciones nos dan estamos esperando nos dijeron bueno es una fecha tentativa que en enero pero igual a veces cambian las cosas puede ser que lleguen en diciembre las tarjetas pero ahorita todo todo está para enero esto la tarjeta de esta como te digo se tarda de 2 a 4 bimestres para que llegue su tarjeta bancaria con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12 Edmundo Garzalara momento de un corte comercial regresamos no le cambien está en su edición vespertina de Telezócalo Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos presentó En seguridad vamos para adelante somos el estado más seguro del norte de México y el tercero a nivel nacional con prevención proximidad inteligencia y fuerza seguimos fortaleciendo nuestro modelo de seguridad estamos construyendo cuarteles arcos de vigilancia entregando patrullas y equipo táctico trabajando con voluntad y coordinación con todas las instituciones seguiremos manteniendo a Coahuila seguro y en orden en seguridad por un grupo un año para adelante Manolo Gobernador es tiempo ya de regularizarte encima si te acercas podemos ayudarte regularízate con Cimas Cimas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos de una manera amigable y cercana recuerda que Cimas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad las 24 horas los 365 días del año vamos juntos por el agua acércate a Cimas acércate a Cimas regularízate noviembre de gran promoción en Chile Tigo 2 mensualidad desde 4,650 Tigo 4 sin enganche bono de 55,000 Tigo 7 enganche desde 20,000 bono de 30,000 y mensualidad desde 6,420 un año de seguro y 0% de comisión por apertura en todos los planes pagas tu primer mensualidad en enero del 2025 esto solo en Chile visítanos si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti va la manguera A ti nunca te va a llenar A todo el país Transporte de personal y servicio ejecutivo Importaciones y exportaciones Renta de plataformas Lo boys y trailers Cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía Además, renta de autobuses Para turismo y renta card Todo esto y mucho más Para que puedas movilizar lo que requieras Somos Transportes Odel La empresa líder en transportes A nivel nacional Para ayudarte a estar siempre adelante Transportes Odel Ya estamos en la tarde de 34 minutos Vamos con más información Está del tema aduanero y de comercio exterior El presidente del consejo Del centro patronal Aquí de Piedras Negras Y también empresario Transportista de la ciudad Carlos Bres Invitó a los empresarios De este ramo A que tramiten Sus códigos QR Este es un requisito Para las revisiones Más ágiles En la aduana De Estados Unidos A la par de las revisiones Que el personal de aduana Y protección fronteriza Realiza con equipos De rayos X A todos los camiones de carga Ya se trabaja También con el sistema De QR Reconoció Carl Bres Carranza El empresario transportista Mencionó que Desde el pasado mes de agosto Es obligatorio En los Estados Unidos Por lo que el departamento De aduana Estuvo enviando invitaciones Para que todas las empresas Del ramo Ya cuenten con el sistema Sin embargo A la fecha Son muy pocos Los que han hecho caso Y han implementado La modernización Lo que al momento Del cruce Retrasa A quienes ya lo tienen instalado Y quieren cruzar De manera más rápida En ese sentido Invitó a quienes Aún no lo tienen habilitado Sobre todo Transportistas Del interior del estado A que lo hagan Y con ello Aprovechen las ventajas Tecnológicas Que ofrece la aduana Para llegar más rápido A sus destinos Del lado americano Este sistema De QR Es ya mandatorio En Estados Unidos Desde agosto De este año Desde previo a eso Se nos estuvieron Mandando comunicados De parte de CBP Que todos los transportistas Deberíamos empezar A manejar Este sistema de QR Aparte del manifiesto Electrónico Que normalmente Se utiliza para cruzar A partir de agosto Del 2022 Al final de cuentas Pues ha habido Una curva de aprendizaje Pero en estos momentos Que ya empezó El nuevo sistema De rayos X En la aduana americana Es sumamente importante Que todos los transportistas Ya lo estén manejando Porque actualmente No lo están haciendo todos Y eso está haciendo Que se retrasen las filas Como sabemos Este sistema nuevo De rayos X Pues es muy moderno Y es muy eficaz Y es rápido Pero si nosotros Llegamos sin un sistema Sin el QR Todo esto Lo va a seguir haciendo Muy lento Por lo que Se hace un llamado A todos los transportistas A que utilicen Este sistema de QR Con los requisitos Que se están pidiendo Por parte de CBP Inclusive El martes pasado Se tuvo Una reunión Por Zoom Con CBP De Laredo Y Golpaz Y la mayoría De los transportistas De aquí De la región norte Para ver este tema Y que ya empecemos A usarlo todo Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 23 minutos A las 2 de la tarde Y vamos con información Del diputado local Guillermo Ruiz Guerra Que hace un exhorto A Profeco Para que en estas Próximas fechas Decembrinas Se instalen Módulos de atención A consumidores Ante la cercanía De la temporada Decembrina En la que se incrementan Las ventas De muchos productos Por la derrama económica Así es importante Que la Procuraduría Federal del Consumidor Este atenta De cualquier abuso Que se pueda presentar El diputado local Por el Distrito 2 Guillermo Ruiz Guerra Hizo un exhorto Respetuoso Para que la dependencia Dentro de sus posibilidades Instale módulos De orientación Y recepción De quejas De los consumidores Indicó que Aprovechó Su intervención En la tribuna Para presentar Este punto de acuerdo Que sin duda Es muy importante Para garantizar Sus derechos Frente a cualquier Mala práctica O aumento De precios En productos Agregó Que de esta manera Se atiende Otra de las peticiones De la ciudadanía Por lo que Habrán de estar atentos A la respuesta Que pueda dar La dependencia Y con ayuda De dar certeza De que se respetarán De que se respetarán Los precios Promociones Y descuentos Que se ofrezcan En estas fechas Hice una proposición Con punto de acuerdo En la que Se hizo el exhorto Respectuosamente A la Procuraduría Federal Del Consumidor A la Profeco Para que en la medida De sus posibilidades Mantenga O en su caso Instale en municipios De las distintas regiones Del estado de Coahuila Módulos de orientación Y recepción De quejas Para las Y los consumidores A fin de garantizar Sus derechos Frente a cualquier Mala práctica O aumento De precios En productos Y servicios Que pueda Presentarse Durante la temporada Decembrina Si bien Pues bueno Viene una temporada Pues de mucha Afluencia económica Donde Pues mucha gente Recibe Aguinaldos Sueldos Pagos Regalos Muchas compras Que se hacen En esta Temporada A partir de que Empezó el Buen Fin Hasta Finales de diciembre Pues es un tema Que vemos En las regiones Del estado Pues mucha Mucha actividad Económica Pero también Es importante Pues hacer este llamado A la Profeco Para que se instalen Estos módulos De orientación Recientemente Hemos visto Pues que la Profeco Ha participado Y ha hecho Este Buen trabajo Y buena sinergia En muchas Pues de las Actividades Durante el año Yo creo que Esta es una Actividad muy importante Que debe De reforzarse Para que Estos módulos De orientación Pues bueno Cualquier Consumidor Cualquier ciudadano Que sea Víctima De alguna Estafa De alguna Queja Que quiera realizar O alguna mala Práctica Pueda Hacerlo En estos Módulos De Orientación Y recepción De quejas Y que pueda Haber una Una respuesta En automático O alguna forma De cómo Poder Pues llegar A un lugar Tangible Donde te puedan Escuchar Y puedan Hacer Estas Aclaraciones Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada El departamento De bomberos De piedras Negras Invitó a la Población A revisar Y darle mantenimiento A sus calentadores Y también A los Tuberías De gas Ahora que inicia El invierno Cuando las temperaturas Comienzan a descender Y se hace más intensivo Este uso Para evitar fugas Y riesgos Que pueda ocurrir Un flamazo O una explosión A la par Del mantenimiento Y de la revisión Que se debe realizar A los aparatos De calefacción Antes de usarlo También Se debe hacer Lo propio Con las instalaciones De gas Y los tanques Declaró Gustavo García Casas El segundo comandante De bomberos Resaltó La importancia De evitar Que se pueda Presentar Alguna fuga Que pueda dar pie A un accidente Y en caso De que se presente Pueden llamar A la corporación Para verificarla Agregó Que otro problema Muy frecuente Que se presenta Con los tanques De gas Es que algunos Que se ponen en venta Están en muy malas condiciones Y solo los pintan Para hacer pasarlos Por buenos Si así es Es importante Hacer la revisión Cuando van a empezar A usar Este aparato Después de que Ya tenían tiempo De no usarlo La instalación En la vivienda Es muy importante Entonces Siempre que detecten Algún olor Inusual a gas Pueden marcar Al 911 O al 7820029 Y les damos También apoyo Para cerciorarnos Que no hay una fuga De gas Dentro del domicilio Incluso también La condición De algunos tanques No usados Por tenerlos afuera El óxido Puede ser lo suyo Y algunos ya están Incluso dañados Con fugas Si Hemos tenido Ese reporte También Durante el año Ya que El tanque Cuando está expuesto Directamente A la humedad En este caso En la tierra Va a generar Ese daño Es importante Tenerlo Separado De lo que es Este tipo De humedad O sobre Cemento Para que no Reciba ese daño Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y avanzamos Con información Damos paso A información De salud Y es que Se han confirmado Cuatro nuevos casos Más de dengue Que se suman A otros Que se han presentado En las últimas semanas Por lo que sigue La recomendación De las autoridades sanitarias Para prevenir Dos de estos nuevos casos Se consideraron Hemorrágicos De acuerdo a las cifras Oficiales Tomando en cuenta Los resultados De las pruebas de PCR La semana epidemiológica Recién finalizada Se cerró Con cuatro positivos A dengue De los cuales Dos fueron atendidos En el hospital Cerro Ocho Arría Por ser del tipo Hemorrágico Informó el doctor Julio Garibaldi El jefe De la jurisdicción Sanitaria Indicó Que afortunadamente Ambos casos Evolucionaron bien Aunque uno de ellos Se mantiene internado Bajo observación médica Precisó Que de esa manera La semana epidemiológica Finalizada Cerró con 278 casos En piedra negras De los cuales 223 son considerados No graves Con datos de alarma 47 y 8 Considerados graves Nosotros En la jurisdicción Sanitaria Casos confirmados Con pruebas De reacción De cadenas De polimerasa De los casos Que llegaron Al hospital Confirmamos 4 En el hospital Tuvimos En el hospital General de piedras negras Tuvimos Dos personas Con dengue Hemorrágico Que evolucionaron bien Y otra está Otra está aún En observación Al viernes pasado La semana epidemiológica Tenemos 278 casos En total En piedras negras De ellos No graves Son 223 Con datos de alarma 47 Y dengue grave 8 Te repito Confirmados Pero sabemos Que Han habido Varios pacientes Y de los que hemos tenido Pues han tenido Alto requerimiento De transfusión De plaquetas Y seguimos Con esta actividad Aunque el clima Ya está cambiando Y esperemos Que El número De casos Disminuya Por lo que respecta A los fallecimientos Atribuidos a la enfermedad Reportado la semana pasada El doctor Garibaldi Zapatero Aclaró Que personalmente Se comunicó Al seguro social En donde se le informó Que no se tiene muertes Por la enfermedad El jefe De la jurisdicción Sanitaria Señaló Que todo caso Sospechoso Que se registre Fuera de un hospital Tiene que ser tomado Por la agencia Del ministerio público Quien debe emitir Un dictamen Médico legal Con lo que se confirma La causa De muerte Si hemos sabido De casos Que han comentado Yo personalmente Me comuniqué Al seguro social No hemos tenido Casos En el seguro social Y los Que se pudieran Comentar Mira Lo que ocurre Fuera de hospital O sea La atención pre hospitalaria Obligadamente Tiene que ir Al ministerio público Y ahí se emite Un dictamen Un dictamen Médico legal Y si no nos lo hacen llegar Quiere decir Que no fueron por dengue Que fueron por otra causa Con imágenes Y edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 15 minutos A las 2 de la tarde Importante Seguir Las recomendaciones Y sobre todo Que llama la atención Que se han Comenzado A presentar Bajas temperaturas Y se siguen Presentando casos Se mantiene que De todas formas Mantener limpios Los patios Y los techos También de cacharros Que puedan almacenar agua Y ser puntos De generación De estos mosquitos Si con la información Que le presentamos Nos vamos a la pausa La última Y regresamos Con la parte final En Coahuila Cuidar el agua Con una inversión De cientos de millones Perforamos pozos Construimos tanques Y líneas de conducción Para eficientar Su abasto En los municipios Del estado Cuidando de nuestra casa Y el medio ambiente Coahuila tiene rumbo Un año pa' delante Manolo gobernador Con una inversión Con una inversión Con una inversión Y el medio ambiente Con una inversión Con una inversión De suena Y el medio ambiente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Bueno, pues sí hay más personas que piden ayuda. Se acercan más personas con sobredosis porque por las mismas emociones se empiezan a abusar aún más de las drogas y pues eso trae como consecuencia sobredosis y daños. Entonces, sí hay más personas, crece el número de personas internas en la casa de rescate. Es decir, la depresión de la época agudiza el consumo. Sí, así es, agudiza el consumo y no solamente eso, sino también pues depresiones, ansiedades, son por lo que se acercan aquí a la casa de rescate. ¿Más mujeres u hombres, pastor? No, siguen predominando los hombres, pero sí cabe mencionar que cada vez son más las mujeres que se acercan a pedir la ayuda junto con sus hijos. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho minutos para las dos de la tarde y nos vamos con la información sobre el segundo registro, el segundo día de registros para la beca Rita Cetina que se llevó a cabo este domingo y se presentó una buena respuesta por parte de padres de familia. Por segundo domingo consecutivo, servidores de la nación y funcionarios de la próxima administración llevaron a cabo una nueva jornada de registro para el programa de becas denominado Rita Cetina, mismo que otorga el gobierno federal en las instalaciones del salón de la sección quinta del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. La secretaria del Bienestar del próximo gobierno municipal, Mayra Rubí Rangel, recordó que este apoyo está dirigido para alumnos de nivel secundaria y consta de un pago bimestral de $1,900 pesos a cada estudiante, más un extra de $700 pesos si se cuenta con un hermano que también se encuentra estudiando. Destacó la buena respuesta que tuvo la jornada anterior, donde se logró incorporar a 260 estudiantes, resaltando el beneficio que esto representa para la economía familiar, y mencionó que se tendrán más días de registro a este programa más adelante, con fechas y sedes por confirmar. Esta beca es un programa de los nuevos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que entró en su nueva administración. Se trata de la beca Rita Cetina. Ahorita empezamos con nivel secundaria nada más, y es una beca bimestral que se da por $1,900 pesos por alumnos y además $700 pesos por cada niño adicional dentro de la familia. Entonces, es un apoyo muy bueno para que sus niños continúen con sus estudios, no dejen de estudiar, y al contrario, es una motivación para ponerle más ganas a lo que es toda su etapa estudiantil. Sobre todo porque el domingo pasado se tuvo muy buena respuesta. Así es, el domingo pasado estuvimos entregando 260 registros, entonces esos 260 ya aseguraron su beca, ¿verdad?, ante el sistema, y nada más esperar en enero que el gobierno federal dé el anuncio, las indicaciones y todo, cómo lo van a recibir, cómo van a recibir el recurso. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Bueno, con 54 minutos ya nos encontramos en la recta final de Telezoca, López Pertino. Es por eso que ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo para que usted se vaya a su perfil informado conociendo las temperaturas que nos esperan el día de hoy y durante los siguientes días de la semana. A esta hora de la tarde la temperatura ya se encuentra en ascenso, de hecho solamente falta un grado para llegar a la temperatura máxima de este lunes. Es decir que tenemos una temperatura actual en los 28 grados Celsius. Nos espera una temperatura máxima de los 29 grados. Hielo completamente soleado, ráfagas de viento bastante tranquilas para el día de hoy, alcanzando velocidades desde los 10 hasta los 15 kilómetros por hora. Ya por la noche nos encontraremos con un cielo parcialmente nublado, sin embargo no hay ninguna posibilidad de lluvia. La temperatura mínima en los 12 grados Celsius. Que nos esperan los siguientes días de la semana. La temperatura para el día de mañana empieza a descender bastante fresca. Los 21 grados Celsius como máxima, como mínima 12 grados. Hielo completamente soleado y a por la noche se empieza a despejar. Y mucho ojo para el día miércoles ya mitad de semana porque se espera que las temperaturas regresen en ascenso. 28 grados Celsius como máxima, como mínima 13 grados. La temperatura más alta en esta semana y para el día jueves la temperatura más agradable. Ya que se espera que la temperatura máxima se esté ubicando en los 22 grados Celsius. Como mínima 6 grados, la temperatura más fresca. Nuevamente nos esperan mañanas y madrugadas frescas para que usted lo tenga en cuenta y se prepare utilizando la ropa adecuada. Cargar con alguna sudadera no estaría nada mal. Y para este fin de semana lo arrancamos súper bien con temperaturas bastante frescas. 28 grados Celsius como máxima, como mínima 8 grados. Y para el día sábado con un cielo completamente soleado, un ligero ascenso en las temperaturas. 22 grados Celsius como máxima, como mínima 9 grados. Así que ya sabe, el día de hoy se espera la temperatura más alta de la semana para que lo tenga en cuenta y se prepare. Recuerde que la hidratación es muy importante y también el uso del bloqueador solar. Hasta aquí la última actualización del pronóstico del tiempo. Yo le agradezco por su atención aquí en TeleZócalo Vespertino y deseo que siga pasando un excelente inicio de semana. Muy buenas tardes. Así como llegamos a la parte final de este, es una audición de TeleZócalo Vespertino de hoy lunes. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado y que pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buen provecho. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Presentó. Zócalo Piedras Negras.